Las palmas arriba, palmas, 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 palmas Buenas noches para toda la gente presente Así comenzamos, se armó el descontrol de Connie Para todos los borrachos que están descontrolando Para todas las chicas solteras Nos matamos Pupia, Flo que dice, ¿suena? Así, así ¡Juey, juey, 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 juey! ¡Pupia! ¿Me explota el Connie? ¿Y cómo dice? A ver ¿Sabes que mi amor es solamente para ti? Pero me haces un clip pensando eso Que es mi presente que yo, yo, yo A ti te engaño ¿Sabes que mi amor es solamente para ti? Pero me haces un clip pensando eso Que es mi presente que yo, yo, yo A ti te engaño Ay, mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás que algún día se me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Intenta y deja ya de pensar mal en mí Olvida sus pensamientos y piensa ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver ¿Sabes que mi amor es solamente para ti? Pero me haces un clip pensando eso Y no hay otra mujer que es mi presente que yo Arriba, las palmas, arriba, arriba Todos los borrachos con las palmas, palmas Y ahora sí, para las enamoradas Y ahora sí, para las enamoradas Para la guacha le mandamos cursi, dice Y si, no Fíjate vos Así Y quiero ver las manos, arriba, haciendo palmas Decir que quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, penas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar quizás no lejos olvido No se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un Y como dice bien fuerte, oye Seños que son amor Listo Yo necesito saber Si quieres ser mi amante ¿Seguimos? Ahora sí tenemos para regalar un par de fotitos de Néstor Enbloque Para toda la gente de Cori Ahora sí Llegó el momento de presentar Uno de los éxitos de Néstor Enbloque Para todas las chicas que lloran solas por ahí Me matamos cumbia y eso dice para Joa Para todas las chicas Así Escuchá, mi cumbia, ¿suena así? ¡Wepa, wepa, 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 wepa! Néstor Enbloque Para toda la vacancia de chingolos Para el fin de ahí Los pibes, las pibas Y el que no salta El que no salta es un corrudo salta ¡Wepa, we, 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 we! ¡Wepa, we, we, we! Y nuevamente, paladín ¡Wepa, we, we! ¡Wepa, we, we, we! ¡Wepa, we, 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 we! Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasa a buscar Se cerró sola en su cuarto, y a la hora de cenar La cena se vio en su plato, nadie la escuchó llorar Déjenla que llore sola, déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjenla que está sufriendo, alguien no la quiere más A su edad está como llorar, a un amor cuando llega, se va Ahora sí, tenemos otro obsequio En las manos del chino Vamos a regalar la gorrita de Néstor en bloque Y las manos arriba, che, que no levanten las manos, tiene terrible olor a chivo Las manos arriba, que no levanten las manos, que no levanten las manos Y las manos arriba, que no levanten las manos, que no levanten las manos Las manos también, bajen despacio, un despacito en el lado de la cadera Las manos también, el que quiera ponerse a fumar Que no levanten las manos, que no levanten las manos, que no levanten las manos Las manos son solteras, a ver, adónde está el sublimido de todos los borrachos que están descontrolados Están todos mamados en el Kuni Para todos los borrachos, para todas las figas, para que los sigan bailando, para que los sigan disfrutando El silencio de mi cuarto te busqué Y no estabas así Y no pude confiarte Que solo escondí Que tu voz sentí cortada Me pedí a placer Y la tibieza de tus labios Vamos a volar Sentado sobre mi cama Y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño se repite una vez más Fue quizás por ese beso Que de tu boca de mí te robé Con la ternura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer Con ti vamos ¿Para qué? Encontraré la noche eterna Te tengo que enseñar La mejor imagen que yo tengo Para amar Mujer Los aplausos bien fuerte vieja Para toda la banda Para todos los músicos Para ustedes mismos Gracias por la buena bota Gracias por el respeto loco A todos los vagos A todos los borrachos A todas las pibas que están asistiendo en el medio A toda la gente allá arriba Estos viendo, tranquilos Llegó el momento de mostrar Que la vacancia de Cori tiene aguante loco Que las pibas van al frente Y que le mandan cumbia ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Saltando Y el que no salta es una orquilla A saltar Ahora sí Nos vamos a ir despidiendo gente Pero antes de irnos Quiero ver todas las maritas bien arriba Siendo así Todos los enamorados Los pibes Las pibas ¿Y cómo es? Es que te quiero Te quiero Y no sé cómo olvidarte Ay, cómo ¿Cómo te hizo? Y cómo te hizo Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entras de mí Contigo maduré Fuiste Fuiste la única mujer Que a mi vida llegó Con sentimientos buenos Y me levantó El piso grande Que esta chica me dejó Y diciéndome Que la vida no terminó Por eso en este ritmo Te vine a cantar Para pensarte amor Y puro de verdad Sabes que tú eres Mi chica especial La única mujer Que a la yo quiero amar Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entras de mí Contigo Fáltalo ¡Fáltalo! 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 Muchísimas gracias por todos, loco Esperás a la próxima Si Dios quiere Que Dios los bendiga Todo, loco Nos vemos muy prontito Gracias, cobrita Los pibes, las pibas Espero que les haya pasado bien ¡Chao! 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 ¡Fáltalo! Para la figa, aguante y coni Para la figa, para la figa, para la pala y dos mire arriba, ven Las manos se ataca en la arriba Para la figa, y se siente donde se amane Para la figa, y se siente donde se amane Para la figa, y se siente donde se amane Como dice, ahora Que en este mismo momento, tú le estás fingiendo amor Y es que nos atas un cornudo Si yo sé que a él no lo quería Y requejas cuando tienes que besarlo Por capricho no estás más admirado Que maldad Sé que tarde o temprano Tu corazón no me dirá Mientras tanto yo, aquí te esperaré Para poder devolverte tu alegría Sé que vas a llorar en cada despertar Dañarás mi calor Llorarás por mi amor Y con esto nos vamos Y con esto nos vamos El que no salta El que no salta tiene los cuernos por allá arriba, che Saltando ¡Fuera! 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 ¡Fuera!